Lo que ha pasado hoy no tiene que pasar, esto es bastante evidente. Totalmente. Que un estadio grita mono a un jugador y que un entrenador piensa de quitar a este jugador por esto, hay algo malo que pasa en esta liga. Quería preguntarte precisamente por esa acción, yo le he preguntado a Ceballos, me daba la sensación de que usted le ha preguntado a Vinicius si quería o no continuar. Sí, claro, él no quería continuar, después le he dicho, no me parece gusto que tú tienes que parar el partido, porque no es tu culpa, tú no eres el culpable aquí, tú eres la víctima, y ha seguido jugando. Después, además de esto, le sacan una tarjeta roja sin sentido porque esta no es una agresión. Entonces, dicho esto, tenemos un problema. No, yo no lo tengo, porque para mí Vinicius es el jugador más importante del mundo, más fuerte del mundo. La liga tiene un problema, estos episodios de racismo, para mí tienen que parar el partido, no puede pasar, porque aquí no es una persona que le grita mono como ha pasado en muchos estadios. Aquí es un estadio que insulta un jugador por racismo, el partido tiene que parar. Lo diría lo mismo si ganamos 3 a 0, parar el partido, no hay otra manera, porque la imagen es muy mala.